Bueno gente lo logré Les conseguí una mamá épica Así te amamos Yo si tuviera una mamacita ¿Sabes qué? La mami la conseguiste ¿Por qué sos tan imbécil? Bruno va a ser extraño Tiene una mamacita ¿Qué tiene? Va a ser tu mamá nunca le va a saber cómo está mi mamá Claro boludo No miocito es una mamacita Perdona amigo No boludo ¿Pensarías algo de tu mamá? Si es una mamacita